¡Ay, piedra alta! Brito con el balón abriendo para izquierdo, es esta jugada y se termina el primer tiempo, mete el bombazo a largo izquierdo. Salta en busca de la pelota a Luciano Rodríguez, le echó colita y lo dejó mirando la luna. Roba a Luciano, quiere tocar, rebotó. La pelota se pierde afuera, 46-45, balón para Luciano. Desborda por la derecha, quiere enganchar, ganó. Se pone el cuerpo, se la llevó. Tocó de puntín, viene para Medina, puede estar, tira al arco. ¡Gol! De Liverpool Medina, pero el mérito total, el mérito exclusivo es de la perla, que frotó el mejor brillo por el costado derecho, rompiendo y empujando, no dando metros sin cubrir, la toca de puntín para que aparezca Alan Medina, que le estiró y sacó el latigazo de pierna derecha a los 47 minutos de juego de este primer tiempo. y pone el final, gana Liverpool, 1 a 0, Medina el gol. Se juntaron los que saben, Medina y Luciano Rodríguez. Hizo todo Luciano Rodríguez, se la dio a Medina, se sacó un hombre de arriba y remató cruzado abriendo la cuenta. Se va el negriazul al descanso, ganando por 1 a 0. La, 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 la.